Gracias. Muy amables. Entonces les decía, tenemos acá, cuando hablamos nosotros en este caso de los demostrativos, estamos señalando, ¿verdad?, ya sea una distancia entre cerca y lejos, ¿verdad?, o a veces un término medio, llamémoslo, porque entre cerca, cuando yo lo tengo inmediatamente cerca de mí, yo puedo decir este lápiz y lo tengo en la mano, puedo decir aquel lápiz y automáticamente, automáticamente estoy señalando, ¿verdad?, que está distante. Lo mismo pasa cuando nosotros demostramos que se necesita algo, ¿verdad?, aquel, aquellos, esta, estos, ese, ¿verdad?, esa cercanía que se puede tener del mismo. Muy bien. Tenemos también los indefinidos y para los indefinidos, pues siempre nos indica esto. Si bien es cierto, nos dan una información, pero esta información es indefinida, ¿verdad?, porque nos están dando un señalamiento, pero no nos indican específicamente cuál. Cuando decimos alguno, pero, o sea, alguno de qué, ¿verdad?, podremos decir algún libro, algún lápiz, algún día, algún mes, algún año, ¿verdad?, pero a qué se refiere cuándo específicamente no nos está indicando, pero sí nos señala alguna situación. En los numerales, hemos hablado mucho de los numerales que tiene la división de los cardinales, ordinales, partitivos, múltiplos y distributivos, y que todos en un momento determinado indican una cantidad o un número, tres, primero, un tercio, ¿verdad?, triple, cuádruple, ambas centras cosas. Para los relativos, pues su nombre indica relación dentro de las partes de la oración, y en su momento les decía que los relativos nosotros los hemos escuchado como qué, quiénes, cuál, dónde, pero que no están tildados, porque si en algún momento encontramos estos términos qué, cuál, dónde, tildados, ya estamos hablando nosotros de interrogativos como tal. Entonces, acá podemos establecer que dentro de los interrogativos, pues tenemos rápidamente que la palabra quién, cuál, dónde va a estar tildada, y que va a estar en signos de interrogación, y que en su momento puede no estar tildado, pero tiene un signo de exclamación, ¿verdad? Entonces, acá está la diferencia entre los términos que pueden ser relativos o que pueden ser exclamativos o interrogativos. Muy bien, esta parte les decía, nosotros pues ya la habíamos visto, pero vamos a poder establecer a cada uno de ellos. Y acá viene, ¿verdad?, ya de forma detallada. El fin primordial que nosotros vamos a buscar en este sentido es que nos quede claro todo lo que nosotros estamos hablando, porque el pronombre es un elemento distintivo de las expresiones que nosotros realizamos todos los días. Tenemos, por ejemplo, acá, pronombres personales sustituyen a una persona o al ser que habla, al ser que escucha, ¿verdad?, a quien se dirige en un momento determinado. Tenemos los pronombres personales tónicos, y nosotros sabemos que cuando hablamos de la palabra tónica, es que en algún momento está acentuada. Entonces, tenemos en singular y en plural. Dijimos que hay primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular. Y lo mismo pasa, ¿verdad?, para el plural. Hay primera, segunda y tercera persona. En su momento, según el uso, puede ser en la primera persona en singular, está yo, mí, y cuando me refiero a mí, en este caso está tildado, por eso me presenta, ¿verdad?, como tónico, conmigo. En segunda persona, tú, usted, ti, contigo. En tercera persona está él, ella, yo, sí, consigo. Y todos pertenecen al singular, a la primera, segunda y tercera persona. Dentro del plural vamos a decir nosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas, sí, consigo. Y consigo es una palabra, en este caso indistinta, que puede utilizarse entre el singular y el plural como tal. Entonces, acá nosotros vemos, ¿verdad?, la diferencia que se puede encontrar entre los que están tildados. Muy bien, pronombres personales, átonos. Los átonos, pues, nos representan aquellas sílabas, aquellas palabras que no están tildadas. Y dentro de los pronombres personales, en la primera persona en singular está me y nos en plural. Está en la segunda persona en singular te y os. Yo les decía que esta parte de os, cuando nosotros utilizamos, cuando se escucha el vosotros, ¿verdad?, les decía yo que casi no la utilizamos en el español, pues, la omitimos. Difícilmente decimos, vosotros venís a participar, ¿verdad? Os presentáis el día de mañana en el colegio. O sea, no, no lo decimos. Regularmente decimos, nosotros venimos a participar, ¿verdad? Y mañana nos presentamos al colegio. Ese nos, ¿verdad? El os, casi que no lo utilizamos. La tercera persona, se, lo, la, le, en singular y en plural, pues, cambia, ¿verdad? Solamente sabemos que le agregamos una s según el uso que nosotros necesitemos. Se, los, la, le. A eso se refiere esa parte, ¿verdad?, los tónicos o átonos dentro del pronombre. Y aquí nos hace una pequeña anotación. Y nos dice que los tónicos son independientes del verbo y que pueden funcionar como un sujeto. ¿Qué sujeto? La persona dijimos al inicio, ¿verdad? ¿Quién habla o a quién se dirige? El atributo o complemento que puede tener una preposición, es decir, si nosotros estamos hablando en este caso de alguien o estamos hablándole a alguien, pues, automáticamente hacemos esa representación de la función que se establece entre la persona que habla y la persona que está emitiendo el mensaje como tal o a quien le está dirigiendo y en este caso la recibe como tal. Tenemos también pronombres posesivos y como ya lo habíamos dicho anterior, el pronombre indica posesión o pertenencia. Cuando nosotros hablamos de la pertenencia y habíamos dicho que puede ser mío, mía, míos, mías, singular o plural, en femenino o masculino. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suyas, suyo, suyas, singular, plural, masculino o femenino. Y en algún momento vamos a encontrar que existe más de un poseedor, es decir, que son varios. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestras, vuestros, vuestras, suyo, suyas, suyos o suyas, según la necesidad de presentar. El pronombre numeral indica un número o cantidad. Ya nosotros, esa parte les decía, la habíamos podido asociar entre lo que es los determinantes. Porque cuando nosotros hablamos de los determinantes, vimos todas las presentaciones del artículo y vimos también las presentaciones del pronombre. En algún momento, estos numerales, pues, tienen una división que regularmente se establece en nuestro idioma español, son las cuatro. Que son los cardinales, los ordinales, los partitivos o múltiplos. Los distributivos, pues, es una variante que se tiene que casi no mucho se utiliza dentro del idioma español. Bueno, regularmente siempre decimos, en este caso, para distribuir, en singular o plural. Hasta ahí nos quedamos. Pero la distribución va a ser establecida según la situación que se pueda presentar, porque lo que se evita es la redundancia. Entonces, por ello es que se establece esta parte distributiva. Dentro de, entonces, tenemos los cardinales. Ya sabemos qué es la numeración. Qué numeración de decir uno, de decir, este, dos millones, ¿verdad? Doscientos mil, decir mil, ¿verdad? Como tal. Entre los ordinales, pues, un orden establecido. Un primero, segundo, tercero, cuarto, quizá, eh, eh, seguido, ¿verdad? Hasta donde podamos establecer la necesidad de presentarlo. En los partitivos o fraccionarios, pues, cuando nosotros hablamos de partitivos, son partes y fracciones, pues, ya. Eso nos viene a nosotros a establecer, ¿verdad? Ese alineamiento. Tenemos, entonces, dentro de estos partitivos o fraccionarios, un medio, un tercio, un décimo, un cuarto, etcétera. Para los múltiplos, pues, les decía que la asociación que nosotros escuchamos mucho en publicidad, ¿verdad? Hoy quíntuple saldo, hoy doble saldo, etcétera. A eso se refiere. Y en los distributivos, cuando nosotros mencionamos ambos o ambas, es cuando se refiere, ¿verdad? A dos. Y que esto no quisiéramos nosotros tener la repetición, ¿verdad? Sino, entonces, ya dijimos, no podemos decir ambos dos, ¿verdad? Entonces, solamente ambos están estableciendo, y ya sabemos nosotros que se refiere a dos sujetos, a dos personas. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, la palabra senda, sendos, es que se refiere a una persona, cada una de las personas que se está hablando dentro de la oración. Pero les decía, es muy poco usado dentro de nuestro español. Y luego tenemos los pronombres posesivos. Ya esa pertenencia o posesión, ¿verdad? Es, en los pronombres también posesivos, se puede determinar ese señalamiento. Y acá, ¿verdad? Dijimos que era mío, suyo, etcétera. Acá dentro de los, estos son demostrativos. Aquí dice posesivos, lo siento. Tenemos entonces que esté cerca este. Que esté distante ese. Y que esté definitivamente lejos aquel. Y, en un momento determinado, cuando está lejos, puede hacer que hasta no esté visible para nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel día que fuimos de paseo? No hay una situación, ¿verdad? De poder visualizar. Solo recordamos aquel día. ¿Se recuerdan aquel libro que leímos en la primera unidad? ¿Lo tenemos cercano? No, ya pasó. Entonces, puede hacer también a esa situación de cómo nosotros visualicemos, pues, alguna situación. Para los pronombres, en algún momento indefinidos, también tienen alguna relación con esta parte. Oígase muy bien de los demostrativos, pero solamente en la lejanía. En este caso, cuando decimos indefinidos, dan una información, pero la información es señalada en relación a la persona o al sujeto del cual se habla, pero no nos establece, ¿verdad? A quién se refiere. A alguna persona no se ha evaluado hasta el día de hoy, ¿verdad? En lenguaje. Entonces, no estoy estableciendo quiénes, cuántos. A alguna persona, estoy preguntando, ¿verdad? Algunos, lamentablemente, perdieron el curso de lenguaje, ¿verdad? Y entonces, ahí estamos estableciendo, ¿cuántos fueron? No sabemos, estoy diciendo, algunos. Pero esto, en este caso, ¿verdad? Me señala a alguna persona, pero no estoy indicando aquí. Y entonces, por eso es de que nosotros lo manifestamos como indefinidos. Para los pronombres relativos, les decía, ¿verdad? En este caso, adelantito, en donde establecemos, por ejemplo, la relación entre una parte de la oración. Puede presentarse en la misma situación, en masculino, en femenino, en una forma neutra, en una forma singular o en una forma plural. Y es que las características elementales del pronombre, en general, es que se presenta en singular o en plural, en masculino o en femenino. Acá, entonces, tenemos el término que, el que, la que, lo que, los que o las que. Si en este caso, estamos hablando en plural. Para los interrogativos, definitivamente, ahí no hay mucha situación que presentar, porque ya sabemos, entonces, que para interrogativos, tiene su signo de interrogación. Y para exclamativos, tiene su signo de admiración. A eso se debe, ¿verdad? Esa distinción que les presenta cada uno, interrogación, pregunta, exclamación, ¿verdad? Su nombre dice, exclamar algo con una distinción o, en algún momento, ¿verdad? Con admiración, con asombro, ¿verdad? A eso se refiere. Muy bien. Por favor, ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a los pronombres o algún tipo de pronombre que no haya quedado claro. Señor, ¿y ese mapa qué se iba a hacer? ¿Se iba a hacer un mapa conceptual o qué? Porque yo sí lo hice, pero yo lo hice como estaba ahí. No sé si así era o... Sí, está bien. Está bien, Coretta. Sí, está bien que lo hayas realizado. Con que lo hayas copiado en forma de columna o lo hayas copiado tal cual, pues lo que nos interesa es esto, ¿verdad? Para entender qué es un pronombre posesivo, qué es demostrativo, qué es numeral, qué es indefinido, qué es partitivo, qué es exclamativo, ¿verdad? A eso se refiere. Sí, señor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, señor. No, señor, no hay dudas. Muchas gracias por responder. Entonces, pues nos vamos a quedar acá con nuestro tema y estas dos hojas primeras son las que nosotros vamos a tener, por favor, en nuestro cuaderno. Y luego, en la siguiente clase, pues nosotros vamos a trabajar la ortografía y después, el tiempo que nos reste, pues vamos a trabajar nuestra lectura. ¿Se recuerdan que estoy evaluando, verdad, la lectura y que muchos me deben la primera con respecto a las fichas del dominó? Fueron muy pocos los que participaron y que cada vez que les decía que voy a preguntar, pum, se desaparecen todos, ¿verdad? Entonces, les decía que en este caso no voy a esperar, ¿verdad? Solo una clase, yo voy a estar insistiendo en la presentación de esas actividades porque no podemos dejar pasar, ¿verdad? Al inicio les manifestaba y les motivaba a que tienen que desarrollar, por favor, su lectura. Eso es indispensable. Señor, yo te... ¿Qué mejoré? Disculpe, ¿cuál era la ficha? Porque te estaba diciendo que yo no la entendí, por eso ya no tenía cómo conectarme, es que se me fue ese día el internet, entonces ya no me pude conectar. Y casualidad que usted se fue la luz y ya no me pude conectar ese día, señor. Por eso yo tenía esas dudas que eran las fichas, porque yo si no lo hice, señor, por eso les estaba preguntando. Sí, pero va a prestar atención, Coret, porque eso nos pasamos ya cuatro semanas desarrollando esas actividades. Eso corresponde, Coret, a la lectura del libro El monje que vendió su Ferrari, de las fichas. En este caso que te estoy hablando, eran un resumen de las ideas principales de la parte de la lectura que fuimos leyendo. Ese libro ya lo terminaron ustedes de leer, ahorita vamos sobre la segunda semana del otro libro. Pero más sin embargo, yo voy a seguir insistiendo, ¿verdad? En la presentación de esas fichas que ustedes tenían que haber realizado en el mes pasado. Ay, gracias, señor, ya me explicó, gracias, te lo voy a hacer, señor. Vale, está bien, Coret, ahí lo envías, por favor, puedes modificar tu tarea y lo puedes enviar. Muy bien, señor, gracias. Muy bien, entonces les deseo un feliz y bendecido día. Sí, dime. Entonces, el resumen que se lo va a entregar esta semana, solo abarca la primera y la segunda hoja. Sí, del tema sí, en este caso de los pronombres, solamente la primera y la segunda hoja. Gracias, teacher. De nada. Muy bien, les decía, entonces, si no tienen otra duda, pues pueden pasar a su siguiente clase. Son 15 minutos, Jamie, por favor, feliz día, gracias. Jamie, son 15 minutos. Feliz día para todos. Adiós, señor. Nos vemos. Nos vemos. No. No. Gracias.